...vice presidente en las últimas elecciones de Independiente por la agrupación Independiente, es decir, la lista opositora, a quien convocamos para que nos dé su opinión sobre la marcha de este club, de nuestro querido Independiente, desde la opción de las nuevas autoridades elegidas por el socio en las elecciones. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por estar en Siempre del Roo. No, no, gracias a vos por llamarme. A ver, yo estoy muy preocupado por el presente de Independiente. La verdad que después del primer partido de local, que bueno, contra Platense, que la cancha estaba llena, fui con mi hijo, que tiene, digamos, una visión de la cancha y de los esquemas futbolísticos mejor que la mía, y yo le digo, a ver, qué pasó, qué faltó, qué le viste, y dice, no puede ser que con más de 40.000 personas en una cancha que desbordaba, que explotaba, el equipo no atacaba, no tenía constancia, digo, no había espíritu para llevar adelante un partido de fútbol, viniendo de ganar contra Talleres, aunque fue un gol de rebote, todo lo que vos quieras, pero digo, le faltaba espíritu a ese Independiente para afrontar un partido contra Platense que la verdad que sin desmerecer a nadie no tiene jugadores del primerísimo nivel. Entonces, perdimos ese partido con dos goles infantiles, sobre todo el segundo, después fueron realmente partidos muy flojos y otra vez volvimos a perder de local contra Defensa y Justicia. Uno no sabe a qué quiere jugar el técnico, yo no veo una idea de juego, no veo un esquema de juego, no conozco a muchos de los jugadores, otros los dejaron ir libres, como Sonora, qué sé yo, seguimos sin cuidar el patrimonio del club, y la verdad que más allá del esfuerzo que se ha hecho de traer 11 jugadores, no termino de entender a qué quiere jugar, y yo le deseo a lo mejor Independiente, porque voy a la cancha, sufro y quiero que gane, digo, como todos nosotros, ¿no? Ojalá que se encuentre la medida del juego, que se encuentre un esquema de juego, y que puedan conectar un jugador con el otro, pero realmente me cuesta entender a qué estamos jugando en el último partido, 83 minutos con un jugador de más, y Banfield atacó mucho más que Independiente, creo que llegamos una sola vez al arco contra 5 jugadas de ellos, y vuelvo a repetir, 11 contra 10 casi todo el partido. Gustavo, te vamos a ir preguntando por partes, ¿no? Empecemos por tu opinión sobre los refuerzos que Independiente contrató, me refiero a este mercado de pases reciente, y el acierto o no acierto, o cómo ves vos, la contratación de Leandro Estilitano como técnico. A ver, fuimos a buscar un técnico y nos trajimos un ayudante de campo, digo, esta es la realidad. Podría haber salido bien la experiencia, bueno, podría haber salido bien, con Scaloni, a la AFA le salió bien, pero tiene un conjunto de jugadores y un cuerpo técnico que acompañaron a Scaloni. Acá se trajo una persona sin experiencia, y no le estoy criticando al técnico, en todo caso a la comisión directiva, y le sigo dando, digamos, soda al técnico para que responda con algún esquema de juego, y después, salvo alguna excepción, son jugadores que, bueno, que fue lo que pudo traer Independiente, inhibido como está, y con la poca plata que tenía, y uno aspira a que alguno rinda o rinda bien. Digo, lo del técnico ya no queda otra, qué sé yo, hay que aguantar algunos partidos más, a ver cómo él responde con el equipo. Yo creo que, bueno, soy de la idea de que al técnico hay que darle un poco más de tiempo, pero me parece que un mal resultado anti-instituto, un tercer mal resultado como local en forma consecutiva, y más con el pobre rendimiento que se vio tanto contra Vélez como contra Banfield especialmente, pienso que se va a hacer puesta arriba la continuidad del técnico. A ver, yo creo lo mismo y no es lo que deseo, pero tiene que dar alguna respuesta, uno entiende, bueno, el primer partido no, el segundo no, ahora vamos por el sexto, el sexto es un mes y medio de trabajo, bueno, algún resultado diferente tiene que dar, digo, yo no llego a entender cuál es el esquema de juego, no lo llego a entender a qué queremos jugar. No, es que hizo muchas modificaciones, algunas forzadas, otras que no entendemos, pero la verdad es que Independiente no ha tenido ni una formación, ni un esquema estable en ningún momento, y hay rumores que dicen que los jugadores más experimentados están sugiriéndole, entre comillas, distintas modificaciones o distintos esquemas al técnico porque lo ven perdido. Esto me lo dice gente que está en la intimidad del plantel y me lo comenta Soto Boche. Y puede ser, me hace acordar a Argentina con Sampaoli en el Mundial de Rusia, digo, las contradicciones permanentes de partido a partido, pero digo, ojalá, ojalá que tengamos este domingo un buen resultado, pero bueno, creo que no era un técnico a la altura independiente y yo espero que me esté equivocado. ¿Cómo ves? Ahora te pregunto por el accionar de la comisión directiva, además de la contratación de los jugadores y del técnico, hubo otros actos institucionales, cual ser esquema de marketing, contratación de sponsor, todo este fanfest que se hace previo a los partidos, esta situación de que haya cortes de pelo en el estadio, y bueno, y también la pregunta del color, ¿no? Sabemos que el predio de Domínico se pintó de gris, o sea, sobre todo estos temas, ¿cuál es tu opinión? Y bueno, también un cartel de publicidad política que apareció en domingo, ¿no? Bueno, lo del cartel yo lo tuiteé el primer día, y no por ser un cartel del pro. Digo, el club no se puede meter, yo tengo mi color político, Domán tiene otro, digo, yo estoy en un frente, Domán está en otro, pero ni nosotros hubiéramos podido utilizar uno, ni Domán puede utilizar el otro, y no puede decir, el cartel está de al lado de adentro, no sé qué publicidad me iban a poner. Eso es una responsabilidad institucional, y nosotros no podemos jugar a la política partidaria dentro de una institución de más de 100 años como independiente. Eso por un lado. Por otro lado, lo que me preocupa de Domínico es el estado de las canchas. Yo vi unas fotos de, bueno, de cómo no se cuidó el césped de las canchas de entrenamiento y de las divisiones inferiores. Digo, parece tierra arrasada en apenas cuatro meses, y eso requería de determinados contactos, porque, bueno, cuando se acababa el agua, se le pedía al SEAM, se le pedía a AISA, digo, pasaban esas cosas, parece que esos contactos no se hicieron y no alcanza con el agua que hay. Y después, bueno, hay cuestiones que no las voy a evaluar ahora, que me parecen bien, esto de salir a buscar esponsoreos, y hay otras cuestiones, eso uno no puede cambiar los colores de una institución. Digo, nada, a mí la pistada de gris no me ha caído bien, y a veces el marketing, digo, no arregla todo. Me parece que lo que el socio quiere, lo que todos queremos, es que la institución funcione bien como institución, que se dediquen hoy, el vicepresidente primero lanzó su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es intendente de la NUCE, es candidato a gobernador, y dice que pone su esfuerzo en independiente, que no le debe alcanzar un solo minuto de su vida para poder hacerlo. Y nosotros lo advertimos, ojo que esto se quiere usar de un trampolín político cuando el deterioro y la necesidad independiente requería tiempo completo. Gustavo, te consulto ahora por lo personal tuyo, ¿no? ¿Cuál es tu idea en cuanto a tu continuidad política en independiente? Si vas a seguir interviniendo, si vas a buscar respaldo en alguna agrupación, o ¿cuáles son tus planes en definitiva a futuro como probable dirigente de independiente? Mira, yo vengo de una familia que históricamente fue de la lista roja, en todo caso yo rompí la tradición porque no seguí. Fue mi abuelo, que era de los gallegos que se asociaron independiente a principios de siglo, fue mi padre, que fue directivo en la comisión de Radrizani Arias en los 60. Yo me siento muy bien con Javier Maza, me parece que es un muchacho excelente, que le pone mucha cabeza y mucho esfuerzo a independiente, así que más allá de la agrupación, de la que fui candidato pero que no formo parte formalmente, yo me siento cómodo trabajando con Javier, al que hace un mes que no veo por distintas ocupaciones, pero que nos hemos reunido y nos vamos a seguir reuniendo para ver de qué manera podemos aportar a independientes, pero queremos seguir en la vida política independiente. Seguramente que sí, porque bueno, tanto vos como Javier Maza son extra partidarios respecto de la agrupación independiente y lo que te tengo que consultar es que han logrado en las elecciones un número respetable de representantes de socios, ¿no? ¿Cómo van a utilizar esta representación en las asambleas? A ver, vamos a hacer reuniones periódicas entre nosotros para llevar la voz cantante de este espacio a la representación de los socios y no descartamos ingresar a la agrupación independiente, es algo que se está conversando, incluso nos han invitado, pero la decisión yo la voy a querer tomar en conjunto con Javier. Mientras tanto, bueno, hablamos con Colia y hablamos con otros representantes para llevar el punto de vista de este sector a la asamblea de representantes. Te agradezco la gentileza de siempre, la amabilidad de siempre, Gustavo, ha sido muy amable con siempre el Rojo Radio y bueno, seguiremos en contacto porque son todas opiniones que nos interesan y que hacen al destino de este independiente que hoy decía, estamos ante un panorama sombrío porque hablamos de lo deportivo que realmente no estamos bien, hoy llegó también la noticia de juego y hablar de eso, de un fallo en contra por el jugador Gaibor y bueno, son todas cosas que a los hinchas de Independiente nos preocupan y necesitamos gente capaz que tenga tiempo y ganas de sacar el club adelante, así que te vamos a tener en cuenta para futuras... Nosotros vamos a poner desde la oposición que nos toca todo lo que haya que poner para que Independiente salga adelante. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Gracias a vos. Muy bien, así escuchábamos la palabra de Gustavo López.